Música 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 Corazóncito no sufras, déjala por Dios que se vaya Corazóncito no sufras, déjala por Dios que se vaya Ella solita ya volverá, arrepentida de su hueso Ahora llorarás por tu azor cuando ya todo terminó Ya no te quiero, porque te burlaste de mi corazón Ahora llorarás por tu azor cuando ya todo terminó Ya no te quiero, porque te burlaste de mi corazón Ya no te quiero, porque te burlaste de mi corazón Casa de oak y ti, ¡ah, ay! ¡Ay, carnavalas! ¡Ay, carnavalas! ¡Ay, carnavala! ¡Ay, carnavalas! ¡Ay, carnavalas! ¡Ay! ¡Sara, ya, sin rival! Quiero verte, mi amor, juntito a mí en los carnavales Abrazándonos y besándonos, nos vamos a disfrutar Abrazándonos y besándonos, nos vamos a disfrutar ¡Qué linda es la vida! ¡Qué lindo es nuestro amor! En los carnavales siempre hay que gozar, bailando con Sara ya ¡Qué linda es la vida! ¡Qué lindo es nuestro amor! En los carnavales siempre hay que gozar, bailando con Sara ya ¡Qué linda es la vida! ¡Qué lindo es nuestro amor! En los carnavales siempre hay que gozar, bailando con Sara ya ¡Qué lindo es nuestro amor! Gracias por ver el video